La obra empezó porque nació en la pandemia. Justo cuando estaba en la pandemia quería hablar sobre este encierro que estábamos pasando todos. Y en especial el encierro que a mucha gente le tocó vivir solo. Entonces mi idea fue, justamente tenía un juguete de mi infancia que es una casita del árbol, que es justamente con esta serie que empecé. Y con esa casita del árbol quise jugar con un muñequito que se identificara, no tiene cara justamente para que se identificara con cualquier persona y las personas les puedan dar además el sentimiento que quisieran, ¿no? De felicidad o de tristeza. Y entonces empecé a jugar con el muñequito y a empezar a mostrar todas estas etapas de cotidianidad. O sea, el muñequito en la camita, el muñequito en su cocina, el muñequito viendo por la ventana, el muñequito viendo la televisión. Y en este mundo de colores del muñequito, justamente trataba yo de plasmar este encierro. Pero entonces se me ocurrió también plasmar esta parte de aquí del muñequito en blanco y negro. Y la idea era que sacarle al muñequito de este, como que de esta dimensión de encierro, ponerla en otra dimensión y finalmente en el otro cuadro que tenemos en blanco y negro, que está completa la casita, ya no encuentras el muñeco. El muñeco ya salió porque finalmente es como que fue esa búsqueda de, ya, el muñeco se cansó de estar encerrado como todos nosotros y salimos de... Entonces, él salió de la bidimensionalidad y le podemos encontrar en la tridimensión. Ahí atrás se ve el muñequito. Entonces, era eso, jugar con eso. Entonces, a partir de esta serie, empecé a plantearme igual estos encierros en diferentes lugares. Entonces, está la casita de la muñeca, está una granja. Y luego también los espacios como el supermercado, que es el primer lugar que sí podía uno salir después del supermercado, al colegio, a la escuela. Y finalmente, como al centro comercial, ya donde como que ya las cosas como que se normalizaron. Entonces, es contar como esta historia del muñequito. Pero en mi obra siempre hay como un... Algo que siempre enlaza las obras que yo voy haciendo y es la soledad. Es algo que está como interno en mi persona. Entonces, esa soledad es la que trataba también de plasmar en todo. Y justamente hablando de la soledad que mucha gente tuvo que pasar.